Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3 ¡No! 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 ¡Atención! Se ha tomado el objetivo ¡Cambio! ¡Sube! 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 Estamos jugando la partida de ese empate Puedo ver como... no sé si empatamos o perdimos Pero la guay es que volvimos a jugar en esta misma antepa ¡Oh! ¡Oh! Atención, atención, hemos tomado el objetivo, hemos tomado el objetivo, cambio No, boguan, morigón Ah, me mató ese concho, su madre No, 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 no Oh, el weón Voy a ser ingeniero, me cago, me cago esto, mal Vamos a cerrar desecropesión eh ah atención se ha tomado el objetivo, cambio me a***** me mato igual coche tu madre un maricón mandala, mandala, mandala mandala, mandala 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 no sé, vale explosivo de ese cuarro no vale m***** tu madre marigones culio sal 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a eliminar a este cabronazo Where are you going? What the hell are you going to do? Where are you going? Where are you going? What the hell are you going to do? I'm going to be eliminated What the hell are you going to do? What the hell are you going to do? We have a helicopter in your area Let's wait here We're going to get out of here We're going to get out of here We're going to get out of here I'm going to shoot out I'm not careful What a hell is he gunning This one is shooting at once Now I'm up and I'm going to shoot out This one is shooting Y este Ahí me arrojo tu vuelo Cuidado, voy a eliminarlo No tienes cuidado 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 No, tu equipo ha perdido 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 No, tu equipo ha perdido